Nos vamos a la otra orilla, Atlético Nacional, el rival del Cali llegará mañana después del mediodía a la capital del Valle del Cauca con pocas variantes y un equipo más experimentado que el azucarero. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio esperan llegar a su estrella número 13. Para el técnico Osorio, su rival en la disputa del título llega con una campaña ascendente, cimentada en una columna de jugadores experimentados y el talento de su cantera. Trabaja bien el Deportivo Cali, sobre todo en la parte defensiva y transiciones de defensa-ataque, jugadores muy rápidos. Tiene a Farid, que está pasando por un momento extraordinario, Andrés Pérez, que ha sido un gran profesional siempre y está también pasando por un momento, Vladimir Marín y los jóvenes. Los jugadores del Atlético Nacional aspiran ratificar por qué son el mejor equipo del año en títulos y en números. Cali, no, es un equipo, la verdad que admiro muchísimo, conozco el trabajo de Leo y lo profesional y lo intenso que es en cada una de las cosas que realiza. Tiene muchísimo mérito, vimos como casi que cabalgó todos los cuadrangulares y sacó muchísima diferencia. Atlético Nacional se alista para jugar por primera vez una final ante el Deportivo Cali en el sistema de torneos cortos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!